¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch, ¿vale? Estaremos de 7 a 9 hora española, ahí hacemos crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores... Hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas. También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal. Así que no olvidéis pasaros por aquí y nada, a disfrutar de un stream más. Muy buenas chicos, bienvenidos, ¿cómo andamos? Hoy vamos a arrancar esto que no estaba viendo. ¿Qué tal? Yo un poquito mejor, un pelín. Ya puedo hablar bien, un poquito mocoso, seguramente estornude 20 veces durante el stream, pero mejor, mejor. Con lo cual veremos cuánto tiempo aguanta el cuerpo y si cuando esté, vea que ya no puedo más, pues lo dejo. Que también me apetecía a mí abrir directillo, teníamos cosas de cabrar. Hemos sacado muchas cosas hoy en el vídeo, para los que no lo hayáis visto. Con lo cual, interesante ahí. Tenemos que jugar al crisolcillo con los 6 siniestros y mi idea es intentar abrir hoy Dimensión Oscura 6. Así que, bueno, eso en cuanto a novedades. Vamos a pasar lista, a ver quién estamos hoy por acá, a ver quién ha estado esperando que volviéramos. A ver... Uy, está hoy Johan, Ibai... Grefg está aquí toda la pesca. Veremos, veremos, si no se nos cae el stream. A ver... Vamos a pasar lista. 0-0 Emily, 8AD, Salón Liguel, Bison Boy, Claudio, Comand de Ruth, Donk, Daniel Blanco, Draftsnal, Jefecito, Eric Dark, Heiser, Harran Blau, Hullmaster, JTH, Hoss, Marcho, Kirtach, Kobe One, La Magia del Diez, Leos, Lurks, Manuel Jesús, Peculiaras... O algo así. Piedoski, Superbull, Torrijos, Truki y Uriax. ¿Vivís todos, chicos? Vamos a darle. ¡Ay! A ver, voy a leer los hechos. Buenas tardes, buenas, 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 buenas. ¿Cómo va? Mejor, chicos, ya va a ver mejor. Casi pierdo el crisol por tener que jugar con los 32 siniestros. Bueno, no hay que jugar con todos, seguramente tu alianza ya habrá llegado al cap. Si no han llegado al cap es porque alguien no lo está utilizando, ¿vale? De hecho, mira, si vamos a ver el mío, por ejemplo, que debería ser este. Esto es lo normal, ¿vale? Que se copen esto y que se cope esto de los siniestros. Si no, si no se llega es que o la gente no los ha usado o no los ha usado. Es así, esta es la diferencia. Que la gente no los ha utilizado porque esto debería poder llenarse si cada día, cada uno, hemos utilizado una vez un equipo con 6 siniestros. Ni siquiera a 7 estrellas, a 5. Esta debería estar completa. Hay gente que no lo ha estado haciendo, por ejemplo, en mi alianza. Y yo, en cambio, por ejemplo, he utilizado... Creo que fue el primer día con vosotros que utilicé dos equipos. Ayer, curaré también, lo hice. O sea, y mi amigo secundario, por ejemplo, también se ha hecho. Es gente que no ha jugado el crisol o que no ha utilizado siniestros. ¿Tiene menos tifu? Ya, ya tengo menos tifu. Ya estoy mejor. Ya se me ha pasado. Me he curado instantáneamente. Es como Barney. Yo me pongo malo, pero después digo así... Estoy malo, pero entonces dejo de estarlo y me pongo increíble, ¿no? Entonces ya está increíble de nuevo y ya está. Y a seguir. ¿De alianza casi no uso siniestros? Pues F, Pilatosky, F. Solo se puede decir eso. No hay excusa para no utilizarlos. Es egoísmo, puro y duro. El no utilizar siniestros porque te valen paso un ataque de sacrificio y después rematas lo que sea. Egoísmo. Como digo. Pero bueno, si valoran más eso que luego el evento, que no lloren si no se llega al evento. Eso es lo importante. Si luego no se quejan y luego los líderes, pues a sacar el látigo. Es lo suyo en estos casos. De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo creo que no salgo muy arriba porque todavía no juego el crisol. Y soy el 18. El 18 y no juego el crisol. Pero los que estén por debajo, como este señor, como este, estos son a los que hay que echar la bronca, echar los alianza incluso, yo diría. ¿Cómo llega la dimensión oscura? Pues terminamos ciudad, tenemos que hacer legendarios. Y es mi idea intentar empezar legendarios hoy. Mi idea. Porque depende un poco del RNG y del azar. Aunque muy mala suerte tendría que tener para no poder empezar hoy. Porque, como os he enseñado en el vídeo, he comprado hoy unos núcleos ultra para comprar el Pass Strike. Y mi idea es comprar el Pass Strike, que lo voy a comprar delante de vosotros. Y vamos a abrir los orbecillos, ¿vale? Los orbecillos de categoría 18 que hay. Por lo cual vamos a darle caña. Con esto gastamos unos núcleos. Confirmamos que es el Pass Strike, ¿verdad? Strike, correcto. Ese que tiene los 18, ¿verdad? Correcto, venga. Claro, por eso lo he comprado, por los orbes. Un caprichillo me puedo dar de vez en cuando. A ver, si salta o no salta. Ya salta por ahí abajo el evento. Conseguido. Y vamos a reclamar todo. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Que son la friorea de... 100 orbes de categoría 18. 100 orbecillos. Bueno, bueno. ¡Ojo! Claro que sí, ya tocaba, tío. Es que ya estaba harto de esperar, tío. Estaba harto de esperar. No me faltaba mucho para subir. Pero he dicho, mira, es que no quiero hacer nada más. No quiero hacer nada más. No quiero esperar ya más días a tener que ver si me salen los diestros. Si me salen los tecnológicos. Estoy comprándolo todo. Pero mira, lo que me sobre, me ha sobrado. Vamos a abrir también los del lagarto. Ya que estamos. ¡Ojo! Primer día bueno. Ya dos días seguidos con 8. El tercer día son 23. Venga, ya está. Va un poco mejor la cosa. Ya puedo desbloquear el puto bicho. Ahí le dejamos. Ya los subiré para usarlo en el crisol. Pero no ahora. Vale, vamos a abrir los de Armería. ¿Qué vamos a abrir? 20 eurillos navidades después de dar unas altas horas de juego. Pues está bien. Sí, sí, sí. Y para mí poder terminar la dimensión oscura. Tener super scroll. Para mí es importante, tío. Entonces, que ya quería hacerlo. Tenía ganas. 20 eurillos no es nada. Te lo pules en salir un día de fiesta. O un regalo de Navidad. Pues un autorregalito de 20 euros. No es para tanto. Vamos a ver. Dos copas por la noche tal cual. Sí, sí, sí. Y menos. Según qué partes de Madrid hay copas de 15 pavos o más. Vale, 17 y cada. Para tecnológicos no tengo. De hecho, no tengo para tecnológicos. Para lo que quería era diestros. Con lo cual, creo que llego con esto. Porque Fury era en 110. Y el otro creo que me faltaban menos todavía. 129. Vale, perfecto. Pues subiré a Fury. Porque no quería tener que subir a Warlock, tío. No me apetecía. Lo guardamos en material de tecratividad y de hecho para Mephisto. Y ya está. A mí me parece un desperdicio subirla a dimensión oscura 6. Muy débil y casi nunca alcanza a hacer nada. Ya, pero eso todo por uso diario, ¿no? Es más un personaje que vas a utilizar a más largo plazo que subir a Fénix, la Mujer Invisible o Black Ball, ¿no? Que no se usan. Y al final del paso hay más orbes. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo he cogido ahora mismo, creo que es dos tercios del pase. Todavía nos quedan aquí... Mira, aquí habría 10 más, aunque estos son de los de incursiones. Y luego al fondo del todo hay 50 orbes más. Con lo cual aún voy a sacar bastantes más para el Super Skrull, para el que sea. Que el Super Skrull es de los caros. Es de los caros. Quinto ahí también, ¿eh? Es un cabrón. Omega va bien, sí. Omega, a ver. Yo ya con los tres diamantes de Omega ya me lo vi claro. Pero el que va a subir hoy es a Fury. Vamos a buscarle. Por acá estará. Mira, todavía está en categoría aquí. 15, chaval. Lo único bueno es que está ya en nivel 95. Con lo cual solo tengo que hacer asá. Y está. Y con esto tenemos el quinto miembro esperando. Que así que es verdad que este tío se va a ir a la basura en tres meses. Lo sabemos todos. Se va a ir a la basura, va a ir a un nuevo equipo. Pues nos jodemos y nos aguantamos, chicos. Qué le va a parecer. Pero entre este chico y Warlock, a día de hoy me rentaba más. Entonces iba a ir con... Con un amigo Octopus. Pero Octopus es que pide una barbaridad. Y con tantos personajes tech que han salido últimamente, pues me los he fundido. No tengo para subir 110 de Octopus. Con lo cual me subo a Fury y... Vista, chicos. Y ya está. Y con esto empezaremos hoy la sección de legendarios de la dimensión oscura 6. Que es la idea que yo llevo allá. ¿Dónde si le tienen pocas estrellas no merece la pena? Lo tengo en 5. 5-5 yo creo, ¿no? Y aquí está. Ahí no está mal este duende, ¿eh? No está mal. Además su evento va a llegar seguramente este parche otra vez, ¿no? O el parche que viene. Volverá. Y lo sacaremos a 6. ¿Cuál va a ser el nuevo equipo? Ni idea, mágica del 10. No se sabe nada, tío. Si todavía estamos con los simbiontes. No sabemos ni el kit del Green Goblin. Pero tú piensa en algo relacionado seguramente con Vengadores, ¿no? Yo creo que podría ser una mezcla entre la que tenemos actualmente de... ¿Cómo se llamaba esto? Los invasores. Con los Vengadores Secretos. Yo creo que será algo así. Yo me espero un reward del Capitán América Sam. Y a otros personajes. Y que reciben un poco los Vengadores Secretos y metan dos o tres nuevos. Y ya está. Ojalá me tiran a Nick Fury, pero no creo. No creo. Es poco probable que lo hagan. Esa es mi estimación. No tengo ni pajolera idea. A mí no me ha contado nada. Yo no estuve en Los Ángeles en la reunión con esta gente donde les dieron los... La información extra. Con lo cual yo no tengo ni idea. ¿Es algo de ProSarX? Nada, Piratowski. Seguimos con los rumores. Pero que en la campaña esta de los X-Men Extremos se le ha mencionado varias veces a ProSarX. Pero varias veces. Ya se había hablado anteriormente. Pero se ha hablado muchas veces de ProSarX en la campaña esta de los Extremos. Y como que está desaparecido, ¿no? Pues seguramente nos cuenten algo de esto en su evento. Que su evento será el próximo parche. Es que tiene que ser el próximo parche. Con lo cual yo creo que en cuanto vuelva esta gente tenemos que saber algo. El problema es que ya están de vacaciones. Con lo cual preguntarles se vuelve un poco complicado. De hecho tendría que poder ver ya el blogcito de este viernes y aún no lo he visto. Porque como está Arcángel de vacaciones creo que se habrán dejado a otro que lo haga. Y no sé si lo han colgado ya. A ver, déjame un momento que lo confirme. Este viernes es 22, ¿verdad? ¿Será esta? No, no tengo el blog. A menos no la carpeta nos suelen dejar. A ver, déjame confirmar un momento. Nada, no hay nada ahora mismo. ¿Ha visto el nuevo calendario? Sí, me lo ha mandado Manco hace un momentito. Está guay, ¿no? Yo creo que está guay. Yo creo que es el calendario como de celebración de navidades, ¿no? Como de darnos las gracias y eso. Está bien, tiene bastantes módulos de entrenamiento. Tiene oro, tiene diamantes. Yo creo que está bastante guay. Aprovechando que hablas de dimensión oscura, ¿qué crees que será mejor? ¿Iron Man, Infinity War o Nightcrawler? Ambos son el mismo único, son de incursión y ambos peleadores. Uf, duro ahí. Yo diría que por ser mejor personaje, estos rijos, diría Nightcrawler. Yo, si tuviera que hacer esa decisión a día de hoy, seguramente elegiría Nightcrawler. Primero, porque es un equipo más nuevo que el anterior. Por lo cual, a priori, te durará más tiempo la inversión. Segundo, porque me parece más clave dentro de su equipo. Si bien Iron Man también es de los más clave dentro de su equipo. Entonces, creo que igualmente van los dos bien. Lo que no sé ahora mismo es si valen lo mismo. Eso me lo puedes confirmar porque no lo he mirado. Pero, tendría que irme aquí a la web y mirarlo. Pero, no sé si tiene el mismo número de miniónicos. A ver, vamos a globales. Globales, globales, globales. Creo que Iron Man fueron 66. Vamos, espérate, no lo tengo puesto porque lo tengo aquí, ¿no? Correcto, vas a quitarlo. Iron Man fueron... Correcto, 66. Y Nightcrawler... No lo veo. ¿Por qué no lo veo? Ah, está aquí también. También valen lo mismo. El que más... Yo no te diría Nightcrawler a día de hoy. Porque creo que es más nuevo y durará más tiempo, pero... El que más rebeté. ¿Qué han sido comprando personajes de la arena o me los guardo? Es que no sé lo que has comprado, Vision Boy. No sé lo que has comprado. A priori... No sé. Compra... Siempre primero desbloquear a los personajes y luego después... Pues lo que tú necesites en ese momento. Si estás farmeando tu equipo de la arena y lo que necesitas está ahí... Píllalo. Pero creo que en la arena ahora mismo no hay gran cosa, ¿no? De lo que es de la meta de la arena actual. ¿Hay alguien? No, no veo gran cosa ahora mismo. Ah, lo suyo que estés comprando esto. Que estés comprando... Bueno, ya no lo vas a ver. La oferta, ¿eh? La oferta para el evento, coño. ¿No lo he comprado hoy? O sea, va a estar entonces... ¿Qué le ha comprado en la otra cuenta? Buah, chaval. Para que veáis cómo estoy, ¿eh? Estoy todavía un poco... Pi, 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 pi. Vamos a 66, sí. Pues yo diría en el Croner porque es más nuevo. Te va a cadugar dos meses después que el otro. Con lo cual, a la larga, yo creo mejor inversión. Luego de X-Men estaremos que después de ellos siguen los simbiontes. Que es correcto. Después tendremos justo el equipo biológico. Con lo cual podremos avanzar mejor. O sea, no tenemos que esperar un equipo de guerra o de crisol entre medias. Está muy bien. Una vez en la nueva raid es jodísimo. Sí, sí, Kirtach. Y las... Es que... Y porque me han dicho también las dificultades posteriores... Es que hasta místico y tecnológico va a ser también más durillo, ¿eh? O sea, no va a ser tan fácil hacerlo. Acrox. Fíjate de introducción del chat. Buenas, Kanex. Un nivel 75. Me estoy reenganchando al juego. ¿Algún equipo o personajes que deba subir sí o sí? A priori, Acrox. No sé en qué incursión estás ahora mismo. Si estás en Doom 1 o superior, lo suyo es que intentes hacerte con los personajes nuevos de incursiones lo antes posible, ¿vale? Los equipos de incursiones. Véase. Para... Para mutantes. Esta semana sale el equipo mutante. Que aquí lo puedes ver. Que son los X-Men Extremos, ¿vale? Después de estos van a salir los biológicos. Y lo suyo es que... Tan pronto como puedas te farmees el equipo místico, que es el Bifrost. Pues son todos farmeables ya. Y yo digo que a lo mejor tienes acceso a alguno de ellos por nivel de campañas. Y... Y los Pegasus diría que no son todavía farmeables. Deberían ser farmeables dentro de poco. Ayer jugaste Crisol Secreto. ¿Ganaste? Ayer jugué Crisol Secreto y... Gané. Es que no tenía la presión del público aquí y tal. No, la verdad es que lo gané bien. Creo que lo ganamos... Tuve una estampada. Pero él también tuvo una o dos más. Mira, yo tuve... Para que veáis un poco. Tuve Defensores Secretos con Noir. En la Sala 1. Los tiré con el Dark Hole Apocalipsis porque no había nada más... Más importante. Después me encontré los Pegasus en Sala 2. Le tiré nuevos Guerreros porque me sobran todavía. En la 3, Dark Hole. Le tiré los 6 siniestros pensando que los iba a derribar y me estampé. Pero jugué mal. Ese combate le jugué mal. Estaba ahí con... Con fiebre, con mocos, con todo. Ni... No sé ni lo que hice. Rematé con... Más siniestros. Omega, Nova, Quitsilver, así. Lo arrematé bien. Fue mi único fallo. Wakanda contra Infinity Watch. Y Pegasus contra Semilla en Sala 5. En las 6, Maestros del Mal contra Gamma. Con lo cual, fácil las defensas. El tío... Para que veáis. El tío se estampó contra mis Defensores Secretos dos veces. De ahí que yo ganara el Crisol. Gané por esto. Y luego después me tiró todo lo demás bien. O sea... X-Men Sin Límites contra Infinity Watch. Nuevos Guerreros contra Gamma. Este Batiburrillo contra Mis Sin Límites. Siniestros contra Semilla. Y... Este Batiburrillo otro contra los Renunciamientos. Así que vamos a ver qué nos encontramos hoy. Vamos a jugar el Crisolcillo lo primero. Y ya después jugamos Dimensión Oscura, ¿vale? En Invasión solo estoy farmeando a Val y Iron Man Zombie. Correcto, ¿vale? Sí, está bien eso. Sí, sí. No hay más para farmear en Invasión. O Kang, si no lo tienes. ¿Qué salió antes de los equipos de nuevos Vengados de Pegasus? Puff, Truki, ya... Me estás pidiendo que haga memoria en uno de los peores días para hacer eso. En la tienda de últimos sale el Lagarto. ¿Qué dice el Heiser? Sale el Lagarto ahí. Imposible, ¿no? Vamos. Debería estar en los Orbes, pero en la tienda. Ojo, pues aquí hay personajitos, ¿no? Para comprar. En Orbes sí está. En Orbes debería estar metido el Lagarto, pero en... En lo que viene siendo... La tienda no debería. Pues el Lagarto está ya en Orbes, pero en la tienda no debería estar. ¿Qué? La tienda ahora ya es útil. Ahora ya... Me tengo que acordar de empezar a entrar a comprar cosas. Ahora sí, no voy a comprar nada que esté en otra tienda. Sí, es muy caro, es muy caro. Pero si quieres subir algo, farmearlo rápido... Oye, pues mira, puedes farmear a Roby aquí al mismo tiempo. O sea, lo farmeas en dos sitios, subes el doble rápido. Pero a mí ya la última estrella no me compensa tanta historia. Eso lo haré con personajes, si como dice Heiser, serán personajes no farmeables. Pues Heiser, si te vuelve a salir, tío, mándame un pantallazo. Si aún lo tienes ahí, mándame un pantallazo por Discord, anda. Que me interesa tener eso. O alguno, si tenéis algún personaje no farmeable en la tienda, me podéis mandar el pantallazo, porfa. ¿Vale la pena seguir invirtiendo en el equipo de Renacimiento o es mejor esperarse para el siguiente equipo de Biológicos? No, a priori, Magia del 10, yo no lo subiría hasta más de un punto. Y te explico por qué. Es un equipo que te va a seguir siendo útil para sacar al Dote Verde. Porque es el equipo de desbloqueo. Si no te quieres subir los nuevos Vengadores, te puedes subir Renacimiento. Entonces, si ya los tenías, súbelos a una categoría 14, nivel 75, más o menos. Y con eso te debería valer para sacar al Dote Verde, de sobra. Ya más de eso no los invertiría. Invertiría ese material en el nuevo equipo de los simbiotas que va a salir. Lo que puedes ir haciendo, Magia del 10, es subir a Carnage y a Venom, ¿vale? Para el equipo de simbiotas. Y con eso y un bizcocho vamos al lío. Vamos a darle el crisolcillo. Vamos a gastar energía primero. Vale, listo. Y listo. A ver si hay que farmear por acá. O así. Ya tengo a Gambito y a Cíclope a tope. Los simbiotas están parados hasta después del scroll. Haces bien, Truki. Yo también tendría que darle un poco más de caña. He subido hoy a este señor al rondador a 85. Y lo he utilizado en los nodos mutantes. En 2.1 del primer ataque. Lo he jugado con Cíclope, Gambito y... Apocalipsis y Arcángel. Y mejor. Sobre todo el primer nodo he notado la diferencia. A mejor. No ha hecho mucho, hasta dos estrellas, claro. Pero no ha hecho demasiado, hay que decirlo. Los críticos aceleran a la gente. Pero más allá de eso, no vale para... Ahora mismo no me hace mucho. ¿Hay algún sitio donde salga Venom o es solo en Orbes? Venom sí. Venom puede farmearse en un nodo de campaña, si no recuerdo mal. Tú siempre, Vision Boy, cuando no sepas algo sobre un personaje. Por ejemplo, vamos a poner simbiotas, ¿vale? Te ves aquí, ves a Venom, buscar... Y te sale donde puedes conseguir el personaje. No son estrellas rojas, ni puñetero caso. Vestís un nodo de campaña, el nodo de Nexo 6-9. Es el nodo normal para farmearlo. Sí, los que son personajes viejos, como Venom, los puedes encontrar bien. Carnage era tienda de algo, ¿de guerra? ¿Puede ser? Tienda de guerra, es Carnage. Vale, vamos a coger el ISO 8D. En este caso estamos buscando Artificieros, porque tengo que subir a varios, ¿no? Tengo que subir a Ciclope y a... Ciclope y a Gambito y a Sunfire. Cuando necesito farmear Artificiero, todo lo que pueda. Te lo mandé por Discord, a ver, que lo vea. Ojo, grande, Geyser. Está guay, tío. Que se pueda farmear el lagarto en esa tienda, hace que esa tienda sea bastante más útil. Pero sí, yo solo... Mira, eso me puede dar incluso para vídeo para mañana. Así que es lo que voy a recomendar, ¿vale? Que no compréis nada en la tienda de Ultimus, que o no os haga mucha falta, o os debe farmear a otro lado. En este caso, por ejemplo, el lagarto renta más comprarlo ahí. ¿Qué dice el lagarto? Dice Craven. Dice personajes nuevos no farmeables. Ahí, un segundito. Vale, vamos a darle. La guerra empieza a un minuto, con lo cual no hay tiempo que perder. A ver, el tío este que es un coreano. ¿Nos ganamos un coreano el primer día o nos ganó el coreano? No recuerdo. Nos ganó por pocos, es verdad, nos ganó por pocos puntos. Pues nos toca otro coreano, chino, lo que sea, este día. ¿Qué tiene? Defensores con Noir en la primera. Pegasus. Sapiencial. Bifrost. Sin límite y semilla, vale. A priori no lo veo complicado. Tiraremos, entiendo que hay Apocalipsis aquí, para asegurar. Solo lleva a los atacantes, con lo cual a priori debe ser complicado. Esto es el cambio de salas, no sé si nos puede afectar, pero bueno. Vamos a lanzar la predicción, venga. Que la echaréis de menos ayer. Ahí va, agoten ustedes. Sí, no lo veo complicado las defensas, quietas. ¿Vas a abrir tus órdenes de incursión para los créditos de Ultimus? No, no, GRG. Los órdenes de incursión los abro cuando hay personajes nuevos. O sea, yo ahora mismo estoy acumulando. Y cuando metan un personaje nuevo en la tienda de incursión, los abro todos. Y hago lo mismo con los de salto. Los acumulo hasta que metan algo nuevo. Y entonces los abro todos, para ahorrarme créditos de la tienda. Es lo que he hecho siempre y lo que voy a seguir haciendo. Ah, los de las griegas. Es que sinceramente me da pereza. No los he abierto por eso. Porque me da pereza. Si me hicieran falta los tres de Ultimus, o sea, fragmentos, a lo mejor sí lo haría. Tengo casi 500 de cada. Y obviamente estos no los van a actualizar. Sabéis que cuando los cambien meterán un orbe nuevo y ya está. Y estos desaparecerán. Entonces, bueno, cuando eso pase los abriré y ya está. No me corre prisa ahora mismo con todo lo que tengo, ¿no? Que tengo 640.000 cacharros de estos, pero bueno. En principio no lo voy a hacer todavía. Vale, vamos a ir pensando un poquito que tiramos. Aquí entiendo que no pasará nada, ¿no? Por tirarle a un Pegasus. No debería afectar. Con Pegasus debería caer bien, ¿no? A ver de Heiser. Heiser, ¿qué colorcito quieres? Venga, div. Div, por esa boquita. A ver, aquí hemos dicho Pegasus. Aquí les puedo tirar a los Maestros del Mal. No sé por qué ha metido aquí a Júbilo y a Bestia. Eso es la temporada pasada. Esta temporada no tiene relevancia hacer eso. Bueno, Heiser, pues como te has comentado qué color quieres, lo pongo de color verde mocos. Que yo creo que está muy de relevancia hoy. Oh, mira, hemos coincidido verde mocos. Te gusta, ¿no? Guay, guay. Perfect. Después, eh... Ya, Serrot. Serrot quiere cambiarlo. Cómo os gustan estas cositas que meto. Grande, Johnny, tío. Muchas gracias, Johnny, tío. Por esa sub de ocho mesazos ya, eh. Ojo. Otro mesecito más, aunque no tengo mucho tiempo para verte en directo. Quiero apoyar. Muchas gracias, tío. Se te agradece enormemente. No os haces una idea de lo que os lo agradezco, esto. Que los mocos ya se me caen solos. Pues venga, lo pongo azul. Azul invierno. Que hace frío. Frío, 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 frío. Vale, pues aquí tiramos maestros del mal. Creo que caerá con maestros del mal. No debería haber problema. Bifrost. Yo creo que aquí puede caer con eternos y más cosas. O les puedo tirar los nuevos guerreros. Aquí tiraré Siniestro, seguramente. Aquí tiraré Darkhold con Apocalipsis. ¿Y qué me quedaría? No sé dónde tirar los nuevos guerreros. A la tres o a la cuatro. A priori... ¿Podría ser más peligrosa la tres? No, a la cuatro. Tiene más nivel. Vale, ¿qué nos quedaría después de eso? ¿Qué equipos nos quedarían para tirar? Nos quedaría Omega. Nos quedaría nuestro primer sabiduría. Quicksilver. Nos quedan muchas cosas todavía. Weaver. Ahí de sobra, ahí de sobra. Podemos tirar a Weaver, por ejemplo, a la sala tres. Yo creo que nos iría bien, ¿verdad? La sala cuatro... La sala cuatro tiene como más dispel, más curas. En fin, quiere ir más fuerte en la sala, yo creo. Quedan 30 segundos, ¿eh? Para el que no haya votado. Vais todos al sí hoy, ¿eh? El no se está pagando a 5,6. Ahí los que voten al no, se puede llevar una pasta como manqué. Y sabéis que es probable que manqué. Votas al no. ¿Crees que hoy no ganamos? Bueno, pues se ha acabado ya. Vamos a tirarle los Pegasus a la sala seis, ¿no? Tengo que cambiar esta tía. Debo poner la 40 para esto. A ver si meten ya lo de cambiar el ISO 8 desde aquí, tío. La va a subir ya. Porque tampoco creo que se note mucho para incursiones. Cuando tengas un Skrull no perderás ningún Crisol, lo sabes, ¿no? O perderé todos porque mis rivales también los tendrán. Al final es igual al campo de batalla, ¿no? ¿Dónde está el Rescue, tío? Al final es que no la ha subido todavía, tío. Como está... Con esto ya hago las incursiones. No, aún no ha subido a más Pegasus. Pero si ellos no lo tienen, ganan siempre. Claro, si lo ponen en defensa, están jodidos, claro. Sí, sí, ahí totalmente la razón. Bueno, si con eso subo a Diamante, perfecto. Vale, pues vamos a darle, venga. El problema es, ¿ya? ¿Qué hago? Porque luego, si luego me lo encuentro en defensa... Es jodido, ¿eh? Bueno, ya me quedan cuantos. Cuatro nodos todavía, ¿no? Porque legendarios son dos y dos, ¿verdad? Listo. Es que a lo mejor por eso te compensaba tenerlo en la defensa. Pero claro, si el tío a quien te enfrentas no lo tiene... Sabes que han tirado un ataque por lo menos. Porque nosotros hemos tirado aquí Skrulls, pero... Pero claro, no de one shot, obviamente. Joder, ha ido full Ironheart, ¿eh? Me cago en 10. Vamos a matar a este primero. Vale. Con Kestrel. Remata. Vale. Dos millones y medio de remate, ¿eh? Dos millones y medio de puto remate. Brutal lo de Kestrel. Vale, la primera de esta tirada. Sí, Pigaso está muy bien, tío. Yo estoy muy contento con ellos. Y eso que no lo he subido, ya he visto mucho. Está un millón de doscientos o algo así, ¿eh? Un millón de trescientos. No están muy subidos porque, como digo, no hacía falta. Cuando subamos las incursiones, pues habrá... Tocará. Vale. Vamos con esta gente. Tal cual, ¿verdad? Hay que tener cuidado aquí porque el control se nos va a la mierda. Porque esta es la que elimina los efectos negativos. Con lo cual, el control que suelo hacer con Titania no va a funcionar. Este puede ser complicado, ¿eh? Si Kang no hace un buen barrido. Lo único bueno es que ha puesto a Bestia y al otro. Es lo bueno. Esto le pega simplemente para que se acerque un poco a esta tía. Por si acaso nos hace provocación o algo. Vamos a ver cómo bajan. Pam, pam, pam. Vamos a retrasar un poco a esta chica. Vale. Esto no se lo puedo meter ahí. Se lo va a meter a Rogue, yo creo. Es que Bestia... Se lo hubiera metido a Bestia, pero... Creo que Rogue es la que nos puede cantar un poco el... El combate, ¿verdad? Voy a darle la evasión a esa. Ah, no se la quito, claro. Que la ignora. No la matará. Me ha matado el tron. Ah, está Kang. Tocó Kang. Ah, saluda a todos. Kang. Hola. Hola. La única puta es que a mí me ha matado el tron, pero bueno. Vamos a hacer esta, que es la complicada. === ¡Sususususus! ¡Ay! ¿Ves si repara algo? Actualmente en la meta actual no En su tiempo Su equipo fueron los... Joder, me va a matar a... ¿Me vais a dejar atacar o qué? Me cago en Dios Es que aún no ha atacado con ni un puto personaje Coño, ya está bien No ha atacado con un puto personaje y ya ha matado a la gata Hija de puta Se me ha cegado a dos Y Apocalipsis podría tardar más en atacar O sea, está acelerado Y me voy a comer dos turnos de esta tipa antes, eh Me cago en Dios Y esto va a fallar, claro Es que va a fallar Voy a atacar aquí Róbale eso, por lo menos Ahí, la inmunidad Coño Full focus O sea, no sea que dividáis ataques y eso No es el segundo coche que me como Me cago en Dios, tío Hostia, es que... Es que en serio Que va a tener a tres tíos Haciendo cinco asistencias Es brutal Como para no haber metido a ese tío No me lo puedo creer que vaya a perder este combate No, se remonta, se remonta Pero me toman mucho los cojones Perre tres personajes así, tío Que es que no ha llegado ni a atacar Y que el Darkhold no son minundis Pero esta, por ejemplo En este combate he perdido un montón de puntos Porque he perdido tres personajes Y tarda demasiados turnos Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a tirar aquí los siniestros Si, no, así A lo mejor podríamos quitar a este Que poner al robot Más que nada porque esté el equipo más completo Pero es que el robot está muy bajo Y es que me lo va a matar Y creo que me renta más meter a misterio Renta tanto para el evento Como para el combate Yo creo El robot Ya lo subiré, tío Oye, me acabo de pasar el primer nodo de Dimension Oscura 6 Para el año que viene el Skrull Bueno, ese robot Poquito a poco, tío Si ya estás ahí Ya has conseguido entrar Que es lo principal Ahora poquito a poco Los nodos globales son los más coñazos hasta ahora Pero luego de que los pasas Eh, a pesar de que cósmicos y lo otro Es fácil Tira lo aquí en medio Bloqueito Para ti Que no resucite Ni cure, ni hostias Ahora hace provocación Iron Man Probablemente Ah, no, no No la hace todavía Vale Eh Vamos a invocar Ah, no Que está ahora Ah, está Kestrel Todavía ahí va Claro, pues el misterio No es tan bueno aquí Vamos a tirar eso entonces Para cegarlos Vale Vale, se murió Y ahí se murió Ya está Van a tirar aquí los nuevos guerreros A priori Debería ser más fácil Claro, que vas a hacer vídeo De cómo maximizar la recompensa En el evento del verano De Clover Del evento del verano De Clover ¿A qué evento te refieres? ¿Serrón? ¿Qué evento hay ahora mismo? Ah, el entrenamiento básico Esas cosas No lo sé Puede Sí Lo podría hacer Ha empezado hoy Pero Me ha pillado en mitad La enfermedad esta No he No está muy atento La verdad O sea, tengo el juego y tal Pero no lo he No le he prestado atención No sé ni de qué va No lo he jugado De hecho estaba ayer ya, ¿no? No he hecho Pues tendría que hacerlo Me lo apunto para mañana, ¿vale? Si de hecho también quería Haber hecho un par de vídeos Del Watcher Real Pues tío No me ha dado la vida O sea, tengo Tres vídeos pensados Para el Watcher Real Y quería haberlo grabado Esta mañana A duras penas He grabado un par Del Del Dragonair Y el del Marvel de hoy Y bueno Pues haré Mañana sí Venga, me lo puedo plantear Si voy a poner uno de De grabar los del Watcher Y el de Black Clover Bueno, pasad Una buena noticia Se ha firmado la sentencia A favor nuestra Y ahora vamos a poder Revender los videojuegos digitales Que sé que tú Te compras mucho físico Por revender también Y ahorrar costes Pues sí Sí, Marco La verdad es que sí, tío Hostia, ¿y se va a poder revender? ¿Y cómo va a ser eso, tío? ¿Te vas a poder meter en la Play Store Y darle a vender los juegos? Claro, es que tampoco es lo mismo Comprarlos en la web oficial Que comprarlos en otros lados Pero para mí sí Para mí es una buena noticia Porque suelen ser más baratos Además con Steam Bueno Es buena noticia Buena noticia Para nosotros Los jugadores Así que lo aplaudo Así que lo aplaudo Hay que comprar Kiss El juego debe poder venderlo De su plataforma Yo lo ha Hasta lo he comprado online Ha sido Alguna vez que he comprado Una digital Como por ejemplo El Hogwarts Legacy Como era para PC Pues no me importó No la compré Instagaming O tal Pero Entiendo que para Play Debería poder hacerse también Muérete ya Bueno No sé qué voy a morir Esto se morirán ya Se va a morir seguro Le va a enchufar a esta Yo creo que las hemorragias Los matan Y si no Este zabombazo Lo hará Upa Bien Bien Y que da solo este Ahora tira el lagarto Y muere Como un idiota A qué nivel tienen Los nuevos guerreros Los tengo a 1.200 O algo así Las dos nuevas Los tengo a categoría 15 No crees que los tengo Mucho más Pero hace el papel Salvo Cagada absoluta Que te hagan un focus Y te revinten a Wempul De un golpe Al inicio del combate Suele funcionar bien El 99% de las veces Y aquí por ejemplo Aquí vamos a meter Un combo de cosas ¿No? Pues meto a esta chica Que es de 7 estrellas Unos puntitos para la alianza Y ahora podemos meter Cosas random Como esto Meto esto O meto eternos Pues podría quitar A electro Y Nova Y meter eternos Pero creo que así va bien ¿No? Yo creo que sobra ¿Y eso quién lo ha decidido? ¿Maco? ¿En qué ha salido? ¿En qué tribunal? Porque para que sea el mundo entero Tiene que ser la sentencia A la tocha El tribunal francés Del 2019 A la sentencia Del tribunal europeo En 2023 Lo que pasa es que Estas plataformas No suelen ser europeas Me refiero Que Que son Y tal Son de dos países ¿Sabes? Son americanas Son asiáticas Vale Ahora sí ya está Y terminamos Ay señor Si quieren vender en Europa Van a tener que cumplir esto Guay Entonces El stun Se lo va a zampar Voy a decir este Por el tema de la ceguera El stun Te lo vas a comer Tú Va Luego va a llegar el chucho Y lo vais a pelear Pero bueno Qué nojito No he bailado Y pelea el chucho Y Vamos a quitarle turno Al chucho Y A Reventar Y A Reventar Grande Omega Se notan los tres diamantes Francia Para el tema de videojuegos La verdad es que es la hostia Es como la ley Es allí Tiene una ley Que si una empresa grande Quiere meter cualquier producto A Francia Ya sea un juego Una peli Una serie Tiene que estar doblada Al francés Los franceses son duros Para eso Y también de hecho Los trabajadores Son muy tochos Allí Yo tuve un colega Que estuvo trabajando En Francia Estuvo trabajando En Blizzard Cuando todavía Tenían la compañía Activision Ahí en En Versalles Que ya sabéis Que la cerraron Esa oficina Allá Y les tuvieron Que dar una cantidad De cosas Pero brutal Y de hecho Más de una vez No era la primera Que estaban cerrados Esa oficina Los de Activision Y creo que el gobierno Se la había tirado dos veces El intento de ERE Que hicieron hacer ahí Hasta que ya la última Coló por raciones De lo que fuera Y así les han tenido que dar Aparte de dos años De paro Y tal Intentaciones tochas Mazo de pasta Para luego Que puedan formarse Fuera O sea Los franceses En eso Claro Luego Por eso queman Cosas en la calle Porque consiguen cosas Aquí en España No hacemos nada Nos tocamos los huevos Y así tenemos Una legislación laboral Que se ríe de nosotros Los empresarios Empresaurios Vale Pues 50.183 No es mala puntuación No es la mejor Pero esta puta Primera sala Nos ha quitado Un montón de puntos Vamos a ver Que tal lo ha hecho Nuestro coleguita Uy 53.124 No tan buena Coleguita Con lo cual Hoy hemos ganado Mis saludos a los del sí Gracias por tener fe Y vais a ser recompensados Por unos puntitos Al canal Bueno Queman cosas Porque su constitución Lo ampara también Bueno Y porque son un poco Vandalos Porque quemar coches No hacía falta Pero Pues quemar contenedores Que Joder Para que viva por ice Putada Que te quemen el puto coche Por cosas que tú A lo mejor no tienes culpa A ver Los del no Que hice Fuisteis al no Por si No va la flauta Y me estampaba Que es muy ilícito Pero Era poco probable hoy No sé yo Marco Si te Te hará gente No puede seguro Si ocurre tan habitualmente Por ahí Pues listo esto Vamos a hacer Dark Dimension Me han cambiado Este logo Mola Acá por el del pase El pase de batalla Claro Vamos a cambiar Ya la esta Que no me acordaría Ni como se cambiaba Pam Ahí era No está bien Hay que tocarla Ahí está bien Cuadradita Yo creo Si Ahí está bien Vamos a quitar La música Para Youtube Ay Gasa estoy Vale Vamos a darle Vamos a darle La seguridad Le comentaba Kirtas Por cierto Pensé que estaba El reward De simbiantes Pero no está No Ahora las cosas Las va a ir metiendo Por fastículos Entonces entiendo Que hasta que no terminemos Con los X-Men No meterán los simbiantes Y así Así más o menos Nos irán avisando Va a ser raro Saber cuándo están las cosas Y cuándo No la verdad Con este nuevo sistema Que están implementando Vale Pues vamos a darle Personajes legendarios Que no sean jinetes No Número 12 Nos quedarían Tres más Después de este A priori A ver Mirándolas un poquito Dos Falcon Para velocidad Viso para Hacer provocación Al principio Tenemos luego Gente de armadura De poder Que son basura Pero veremos El daño que nos hacen Que esto es la dimensión oscura Y lo mismo Les han Dopado El negativo Con los controles mentales Puede ser un problema C-Move Solo está para quitarnos Los efectos Positivos Que tengamos Seguramente Un nuevo Bishop Otro Bishop No es el nodo de bestias Es el nodo de Bishop Que hay tres putos Bishop Dos bestias Y una Sorna Júbilo Bueno Habrá que ver un poco De reojo Me suelen molestar Bastante los War Machine Porque nos ponen Provocaciones Yo siempre soy un incordio Que te puedan provocaciones A lo mejor al healer O al que sea Es un coñazo Y bueno Las failabel Para dispelear Tres failabel Casi No failabel Best también dispelea Y ya está Dos crossbones Tres crossbones Que pueden explotar Bueno Vamos a ver que tal A priori No vamos a llevar Gigantes Pero podemos llevar Legendarios Así que vamos a ir con esto Los siguientes Serán más fácil Con Apocalipsis La verdad Al final nos gustaría Nick Fury Que es un mojón perdido Con el duende Omega Gata Y Nova El duende Que es más nuevo Le va a poner Un lateral Y ya está No sé si pone a la gata Al otro lateral Porque Nick Fury Sea menos Interesante Meter a Nick Fury En medio De manera que cuando Le maten Que le matarán Como tenemos Resurrecciones Rompemos cadenas Y entonces Que haría un hueco Entre medias Y no estaría mal Así Yo creo que así Puede estar bien Venga Vamos para adelante Vamos a ver que tal Se va este nodo Moquetes Ok Pues nos obligan A ir a por este amigo Vamos a poner ya Los minions Aunque a lo mejor No es la mejor idea Ahora si nos comemos Algún ulti Como este Vale que no hay No hay nada Júbilo Pero bueno Al pegar a Bishox Aferrar a Bestia Seguramente Dispeleo ahora mismo Pero solo vais Pelear a este Bueno No es para tanto El stun El stun Yo creo que es A Falcon no Porque Falcon Nos va a meter el ulti Que a priori Podría hacer daño Porque si me ha sido oscura Pero Casi Le metería el stun A máquina de guerra Aunque no sé La provocación La hace pasivamente Me parece Entonces No sé Aunque le tira a los minions No sé No sé No sé Se la voy a meter a Bestia Venga Para que no dispel Que sea más fácil esto A lo mejor estoy tirando demasiado Ay Fileabel es cierto Fileabel que iba a hacer Lo del tema De los Del dispel Pues no lo había visto No lo había visto Vale Pues ahora si nos repetimos Y ya está Porque me acabo de reventar Los minions No se iba a rentar mucho Bueno Han dejado todavía bastantes cosas Vamos a pegar el golpe Un golpe básico Vale Bloqueo a Fury Fury le va para el mar Golpea a todos Lo más aquí no tenemos A nadie que cure Al no traer a Octopus Se va a matar bastante Solo cura a Fury Y va a morir De un momento a otro Vamos a pegar a Faila Por ejemplo Que tiene marcas A por el Fury Reciben todas No aguanta dos turnos Me encanta que aguante Un poquito más Aunque Sé que es el real Más débil Y lo he subido Simplemente por subirlo Pero Me gustaría que llegara Su segundo turno Con vida Para curar Aunque no lo haga muy a menudo Pero que cure un poquito Por lo menos Joder Que tarda en cargar Estos nodos Tarda en cargar La vida Venga Round 2 Los minions Es simplemente Para que se bufe Fury Atracando un poco La tensión Vale El stun Tiene que ser Rafael Abel Para que no Dispelee A ver ahora Ironheart ¿A dónde va? Vale Ahí molestando un poquito Kitty No hay problema Nos han bloqueado Omega A priori No me importa Vale Esta quedaría La bestia Jodido un poco más Porque me han matado Un par de minions Y el de falcon Casi tres cuartos Aunque no ha hecho daño Con lo cual He hecho bien Ignorar a falcon Vamos a poner Aquí un poquito De De cositas ricas Vale Vale Eso no Ningún problema Ahí Gracias Y Yo creo que Tiene una básica Normal aquí En medio Como está Yacentes Pega bastante Nova Ya le hemos bajado En rojo Le hemos bajado Vale Fury Si ahora curras un poquito Estaría genial Vale Pero como eres más lento Que tu abuela No lo vas a hacer Vale No tenemos nada Que robar Necesita cargarnos A failable Vale Ahora si Curamos Y buffamos Uff Eso es putada Es putada gorda A lo mejor Tiene que haber controlado Este tío antes Vamos a acabar Con failable Lo matamos ya A ver Golpe de kitty Más efectos negativos Estamos con efectos negativos En todas partes Y esto es puta también Pero bueno Esas cosas hacían más daño Según los efectos negativos Que tuviéramos Estaría Alguien que dispelear La verdad Nova con la fuerza Nova debería poder hacerlo Pero Vamos a intentar matar a este Por dos lagatas Habéis peleado Pero va Nos van a matar Nos van a matar a dos Por culpa Eso es por culpa Maquina de guerra Y sus putas Basuras Que nos echa Voy a caer A este Aunque sea este try Creo que hay que tirar De fuerza Nova Simplemente para Intentar sobrevivir El try Esas provocaciones Me están reventando La vida Y bestia Con los golpes de área Tengo que matar a bestia Antes Hay que repetir Los nodos Para saber Cuál es el problema ¿Qué hay hoy Si terminas Legendarios? Acabo de empezarlo Carlius No lo creo Que lo termine hoy Lo dudo Enormemente Que hago One shot Tres nodos Hoy mismo Que voy sin healers Sin resurrecciones Sin nada De hecho A lo mejor Debería poner a A Fury Healer A lo mejor Pero es que Tampoco es tan rápido Como para que tome turnos ¿Verdad? Ven a tirar ahora de especial Venga Porque los minions No es que Hayan servido de mucho Pero Así estamos un poco más protegidos Dos turnos Y si no El turno que viene Tiro los minions Que creo que la subida de ataque No es tan importante Como la defensa Vale Vamos a Voy a ir a por bestia No Es que tengo que ir a por los dos No tengo tantos stuns Voy a ir a por Voy a tiros a la Fyla Y después voy a por Es que claro Voy a buscar demasiada gente Es el problema Si Fyla Negativo Bestia Y máquina de guerra Me gusta Como suena eso Me parece acertado Vamos a meterle un buen golpe ahí Fyla está controlada Hasta donde A cierto punto Ya controlada Negativo Vamos Omega Ay Omega Divo hostigador A lo mejor A lo mejor Omega De cambiar la atacante Para esto Para que drene más A ver Es que Fury va a palmarla Es que Es que a lo mejor He cometido un error A lo mejor el posicionamiento De Fury Por mucho que yo crea Que es prescindible A lo mejor Si queremos que haga cosas Y que nos proteja Y nos cure Y nos buffe Y ponga minions Quizá a Fury Tenga que poner el lateral Quizá el lateral Sea mejorcito para Fury La gata parece que aguanta Un poquito más Y a Omega Creo que le voy a poner La atacante Y a Fury Le voy a poner Healer Creo que renta más Si Omega El doble drenaje Siempre es muy clave Si Toma donde verde Que es incursor Y podría poner A Nova De otra manera A Nova Le voy a poner Yo que se Todo tipo Pues quito Algún atacante O sea ¿Cuál puede ser El atacante Menos útil? La gata Yo creo que Omega Es más útil Y a Nova Le voy a poner Incursor No va con Todos los Multiataques Que tiene Que todos Sus ataques Son multiataques Nova Puede ser Incursor Perfectamente No A Fury Creo que le va a poner Sanador Yo creo Es que Tendría que ponerle ISO 8 En nivel muy alto Para que Le hiciera algo La ISO De protector Que ponga Algunas curillas Al equipo Y ya está Es que El problema Es que El doble Drenaje El poder Quitara Un 15% Más Un 5% Más Porque ¿Cuánto es esto? Es un 10% Más de vida Que quita A un personaje Es que Yo creo Que es que Renta De hecho Yo creo Hasta atacante Ya El resto No voy a dar A nivel 5 Pero Vamos a intentarlo Así Vamos a ver Si cambia la cosa Si no Lo vuelvo a dejar Como estaba Si esto Para hacer la prueba Llevamos Dos incursores Dos atacantes Y un sanador Vamos a cambiar La configuración Así un poquito A ver si Mejora la cosa Venga Vamos a ver Si cambia la historia Ya voy a poner Los minions Para extraer Atención Que creo Que ha sido Mala idea Porque luego La cura De segundo turn Nos viene mejor Lo único que podrás Es que el tío No recupera energía Cuando mueren Los minions Vale No ha habido Bloqueo hasta ahora Ahí está El bloqueo Omega Vamos a bloquear A Faila Pan 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 Hay que ir a Por bestia Si o si Me han bloqueado A Nova No A Nova No Vale Perfecto Ahí llega la bestia Dispelé un poco Daño de área Es que El daño De la puta bestia Es jodido Para las Es bastante jodido Para los pobres Minions de Fury Que es que han vuelto Todos rápidamente Mejor debería bloquear Primero la bestia Y después A Faila Es que la gata Vuelve a ir Otra vez Es super Rápida Reventar A la bestia No No ha hecho Tanto daño Debe tener Bastante Vida Vale Nova Hemos dicho A A negativo Faila Por ejemplo Drena Una vez Drena Otra Es que fíjate Como ha bajado de vida Suelta un montón El drenaje Este Vamos a dejarle Un par de hemorragias Debería palmar Con eso Debería Creo que estamos Bien de curas Ahora mismo Me lo voy a guardar Vale Me voy a guardar El especial De momento Vamos a ir a Por ejemplo En máquina de guerra Buah Ha hecho bastante Bisop ahí Hace pupa Bisop Eh Ventar Matar Bueno Si tiro Esto tira Es solo uno ¿Verdad? Solo un objetivo Convierte uno Convierte Trauma Bla 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 Puff Creo que me tira una básica Me tira una básica Y Y a poner marcas Vale Eh Porfa y la vel Que todavía Dispelea Vamos a utilizar La fuerza nova Que por qué no Vamos a utilizarla Que se está viendo oscura Nos dispelea Nos hace cosas Vale Y ahora yo creo que Vamos a darle muerte negativo Una por acá Otra por allá No ha muerto Putada ahí Y Vamos a protegernos Un poco Ese turno es jodido Porque me voy a ver Muchos efectos negativos La verdad Ese tío no se ha muerto ¿Por qué no se ha muerto Máquina de guerra? Eh Muérete Vale Pues ahora Las tiras básicas Bajarás en totalidad Ya Tienes que estar a punto De bajar Vale Ahí está Bajo otra file Label Zemo Pero no ha bajado Mucha más gente Vamos a volver Por fileabel Como antes Eh Una básica Normal Vamos a tirar La básica aquí Que creo que Pilla 3 4 No No pilla Zemo Pasa que pilla Zemo Pero no Vale Creo que no está para eso Para hacer provocación Fastidiar Y ya está La explosión No sé el daño Que nos puede hacer La explosión La verdad Tengo mis dudas Voy a bloquear A Faila otra vez Explosión Buen Un 10% No ha hecho mucho Bien Bien Faila A ver si ha ido con cosas Uf Por el duende Lo estoy pasando un poco mal Vamos a darle Vamos a darle ahí Vamos a ir con Fileabel Quiero que muera A priori La puede curar Esta tía Que yo sé que Eso lleva Ahora mismo Voy a pegar a Crossbones Ahí Se cura un poco Mega Bien Esta sigue jodiendo Al final me va a joder Al duende verde Ya verás A lo mejor Le controla mejor A Moondragon Que le ha curado dos veces Eso a lo mejor No lo he visto bien Muerte ya Crossbones Cojones A momento voy a ir así No quiero gastar Tanta habilidad Porque puede bajar cosas Como eso Al final Está jodiendome Bastante más De lo que pensaba Por ejemplo Kitty Kitty jode bastante Vale Esto si Me viene muy bien Para curar Ahí un poco Al duende Los minions De Fury Eh Si Coate una Realización Por si el otro Sobrevive Que no creo Que sobreviva Y Voy a intentar Meterle Ulti No sé si meterle Ulti Compensa La verdad A lo mejor Me viene mejor Atacar aquí Con el ulti Y robarle La Subida de defensa Que esté un poco Más protegida La gata A ver Ese golpe Vale Eso lo zampan Los minions Bien Ahí se ha zampado Bastante contraataques Uff Lo único malo Es que Claro Acelera La puñetera Jubilo Acelera A los X-Men Eso puede ser Putada Claro Cuando me matan Los minions Se están acelerando Constantemente Ahí me están jodiendo Los minions Me han jodido Con Jubilo Esa parte No la he pensado bien No la he pensado bien Así que voy a ir A stunearla Así Si está stuneada Creo que no funcionaba La pasiva Creo Joder Y Bishop Me ha jodido Para tabaco El puto Bishop De esta oleada Voy a matarlo Se me ha dejado ya blandito Pero es que Hostias Pega Tío Se están atacando Todos al mismo Ata Bishop Ahí A lo mejor No tenga el pegaviso Que tenga el contraataque Joder Eso lo he hecho mal Pues Putada No sé reiniciar Por esto Nos hemos hecho Una tercera parte Del nodo Y aún podríamos Lanzar algo más Pero creo Que lo podría hacer mejor Creo que ha ido bien Hasta ahora Claramente Mata Tres o cuatro más Pero no lo sé Vamos a intentar matar a este No se muere Ya Gracias a la asistencia Matamos a esta otra Que no cure a nadie Vamos a seguir pegando Júbilo Porque más Más de los X-Men Va a bajar Buah Júbilo hay que matarla Tiene que matarla mucho antes Júbilo esputada Esputada gorda Por las cegueras Y por toda la sinergia Que tiene Y hay mucho X-Men En este nodo Demasiado También Quiero estirar el chicle Todo lo que pueda Porque no voy a tener la fuerza No va al siguiente turno Ah bueno Si, si la voy a tener Ya recargado Vale, perfecto Digo, lo mismo no la tengo Entre estos dos Yo creo Se los cargan Porque se curan mucho Y A veces que Kitty Está esquivando Todo lo esquivable Del mundo Pero bueno Cuando se le pase Le voy a meter Un drenaje Por el orto Que no va a poder Aguantarse Porque pone Pone no va las cargas O sea las marcas Y el otro las aprovecha Cuando no esquiva El 50% de las veces Claro Porque Acordaros que es un pendej Y Cuando lo dirige la máquina Pues esquivan El 50% de los golpes Vale Última No Última alegrada Iba a decir No Uf Pues me voy a guardar Todo yo creo Es que ya son Aquí 9 personajes Voy a intentar debilitarlos Todo lo que pueda Tirando básicas Pero no quiero tirar habilidades Porque soy realista No voy a poder cargarme A todos estos Con dos personajes Dos contra nueve No lo veo Por mucho que se curen Vente a dejarlo Lo más seguida posible Si os fijáis Llevamos como 7 ataques seguidos A Omega Red Todos Van a Omega Red Todos los ataques Brutal Brutal O son de Aria O han ido todos A Omega Red Que bestias Tío Vamos a pegar otro ataque De Aria Que si le han dividido Un poco los ataques Los tendría los dos A la media vida Pero mira Es que han ido a por él Antes de que le llegara el turno Que en el turno Se va a curar La mitad de vida Que decís Salgo Creo que el nodo Se puede hacer mejor Creo que podía jugarlo Mucho mejor Pero lo mismo A lo mejor estoy Avestiando El chicle Hemos matado A 13 A 13 14 personajes Pero vamos otra vez Venga Si le ha ido a Octopus Yo creo que el tema Dispel El tema cura Si va a ser mucho mejor Que Fury Pero Es que no tenía Es que no tenía material La lástima Creo que hay un par de cosas Que podría haber hecho mejor Un par de fallos cometidos Por ejemplo Con los Bishop Con Jubilo Jubilo tengo que encontrar Mucho mejor Vale Vamos a empezar Lo he dicho Fyla Bale Debería ser la Priority Vamos a ir los minions Para atraer el fuego amigo Y si sobrevien más de un turno Perfecto No creo que lo hagan A ver Vamos a por Fyla Bale En cuanto podamos Con la gata Que será la primera Y con el otro Bueno A lo mejor A lo mejor Debía ir por la bestia Porque la bestia Ataca antes Además acelera Cuando pegamos A los X-Men Ya con el siguiente Tenga de Nova Intento controlar A Fyla Bale Es un poco la idea Porque a Omega Me le han jodido Obviamente Omega Me le bloquean siempre Ah no pues mira Fyla Bale Vale No me ha fastidiado Porque ya estaba controlado Bestia Vale Con trauma Vale 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 Pues bien Ni tan mal Pues con lo cual Fyla Bale La puedo ignorar Ahora un poquito Irme directamente A por A por negativo Me ha bloqueado A la gata Vale Vamos a por negativo Es lo que he dicho Que iba a hacer Vamos a meterle El stun Igualmente Para que no llegue Su turno Y marquitas De vulnerabilidad Me están yendo a todos Vamos a por el Puñetero Duende Marca encima Me la ha marcado El cabrón de War Machine Vamos a Proteger un poco A todos los demás Vamos a intentar Matar a la bestia No voy a tirar Es que El ulti es muy goloso Tirarle Casi seguro que lo mato Pero es que Es mejor utilizarlo Cuando hay alguien delante Que tenga algún efecto positivo Dejame pasar al buitre O sea al otro Eh Fyla Bale Puedo hacer Pup Voy a intentar Acabar con Bishop Sabiendo que luego Baja una Jubilo Una Kitty Y otra tal Voy a intentar matar A los X-Men Lo antes que pueda Esto va a ser para Fyla Que sigue molestándome Vale Ah se acelera Ah si tengo muchos efectos positivos Se acelera un huevo Es que ha ganado medio turno negativo Tío Acabas de llegar a su turno El cabrito Esto de las armaduras de poderes putada No lo voy a negar Si con negativo Intentaré que nos llegue a su turno Pero no se va a poder Ah bueno si La fuerza no va a hay que utilizarla Porque esto me va a mantener con vida Todo el equipo Me da barrera Me da dispel Me da curas Si La fuerza no va a ser importante Vale Ahí tenemos a Fury Ha generado más energía Creo para sí mismo Vamos a ir a por Aquí a por Moondragon Tío Moondragon tiene la sinergia con Fyla Y es una putada Como una casa Así que me quita Moondragon de en medio Porque cura Es que cura Varias veces Y molesta un montón Y aunque ahora Su amiga Fyla Intente despelearla Vamos a robarle todo con la gata Grande gata Vale Ahora cuidado Ahora cuidado Cuidado que ha vuelto a bajar Jubilo Jubilo es peligrosísima Mucho más de lo que parece La putada es que ahora No puedo controlarla Necesitaría que llegar El turno de Omega antes Puedo tirar esto igualmente Simplemente para que rebote Rebote y las deje A todos heridos Vale Vamos a tirar así básica Para que ponga marcas Otra básica Marcas No se te va a tirar esa Ah ahora Vale Ahora ya está bloqueada No quiero cegueras Bueno las cegueras Ahora ponen con la básica No es 100% Pero las pone Vale Ahora está mucho mejor controlado Este O sea Si os fijáis Este try es infinitamente mejor Cuando seáis aquí en controlar Es que llego con todos vivos Cuando aquí Había llegado antes con 2 O con 3 Vamos a guardar un cooldown Que ahora baja una aliada jodida Pero vamos Un try Infinitamente mejor Aunque ya me maten ahora Justo después El try es infinitamente mejor Vale Esta aliada es fastidiosa Pero ya no está jubilo Para fastidiarnos Tenemos a ese señor Si lo va a quitar con esto ¿No? Vale Ahí está Crossbones Negativo Crossbones y negativo Sobre todo Yo creo Esa es putada Porque tiene ahí el ulti No el ulti le he gastado Yo he gastado antes Yo creo Vale Vamos a comernos sus ataques Ahora Probablemente ahora ya palmemos Muy probablemente Este edge está oleada Para eso Para que ya perdamos aquí el try Tiene mucho control Hay mucho bloqueo de habilidades En este equipo ahora mismo Falco los va a acelerar He perdido a Fury Putada ahí Voy a poner marcas así Aunque me lleve un golpe Voy a poner marquitas La bajada de defensa Debería ayudar Tengo a todos muy controlados Mucho daño de área Es complicada esta oleada Probablemente palemos igualmente Pero creo que hemos llegado Bastante mejor que la ultima vez Voy a entrar Voy a pegar aquí a esta chica Si la puedo bajar más Y aquí está Voy a pegar al que tiene marca Para denarle dos veces Con esto Omega se cura bastante Ahí podemos perder al duende Que se va a venir La gata será la siguiente Probablemente El stun Negativo A lo mejor debería estar Guardando el cooldown Ya para el siguiente try Pero voy a intentar matar A todos los que pueda Este try Aunque el siguiente sea un poco peor Buah Se me va a dar por Omega Saco tío Que perros son Porque saben que Como ataque Omega Se cura entero Y lo va a hacer Va a intentar matar Es que la gata No me curo yo creo Pero así También evito que actúe Vamos a matar a Kitty Ahí No hemos perdido al healer Están todos a por Omega Mira que el 50% De ir a pegar a un objetivo O al otro Y se van todos a por Omega No pega ni una sola Nova Se me vio la gata Al final por los daños de área Nada Pues bueno Yo creo mejor try Pero Esta oleada es dura Así nos hemos comido Todos los ataques Que la oleada anterior A lo mejor no nos lo hemos comido No hemos matado a nadie Esta oleada Bueno Miento a Kitty A Kitty Pryl Le hemos quitado en medio Con lo cual No le dará evasiones A Bishop Bueno Pues ya está Ya está Yo creo que Buen try Y mañana volveremos Yo creo que mañana Podemos terminar el nodo Creo que mañana Podemos volver Y terminar el nodo Pero creo que es un buen try De hecho Creo que estos Estos legendarios A lo mejor en 2-3 try Se pueden hacer Pese a que no hayamos ido Con los mejores personajes Del mundo Creo que está bien ¿No? 72 millones Hemos hecho Una gran mayoría ¿Y quién nos queda? Hay que matar a Bishop Antes de que baje Júbilo Júbilo y Beste Va a ser importante Acabar con ellos Claramente Estos dos van a ser jodidos Luego Máquina de Guerra Nos va a joder Con las provocaciones Y lo mismo Tramundragon Yo creo que son los que Vamos a tener que Controlar el siguiente ¿Tienes que haber raspado Intento? Pues no lo sé No lo sé ¿Puede? Sí Pues mira Las tengo Las tengo Vamos a hacer otro intento Pues nada Voy a cambiarla a esta Pues mira Acaba de poner todo Ya no sabía Lo había dado antes Vamos a grabar otro Sí, efectivamente Vamos a darle más Los curamos enteros Y vamos a darle Probablemente este intento Sea peor ¿Vale? Porque no tenemos Los cooldowns bien ahora O sea Probablemente Arme fuerte en habilidades De control Muy probablemente Además No tiene Nike En el equipo Que dé energía Se nota Pero bueno Esto yo creo Va a ser en tres strikes No creo que A veces Pueda hacerlo Ahora en one shot Pero vamos a intentarlo Siempre hay que intentarlo Terminar el nodo En este intento Sería lo óptimo Pero Hay que ser Realistas Que es complicado Porque Gasta muchos cooldowns En el anterior Muchas provocas Bueno Tengo aquí por ejemplo Este Creo que ya ha tirado Su segundo turno Pero este tío Me interesa Que esté Stunado Lo más tiempo posible Con lo cual Vamos a dejarlo ahí ¿Este no tendrás Minions? Oh Tienes minions Que mágico Que mágico Fury Pasa que este Estos rivales Son Son jodidos Vale Vamos a Yo creo que así voy a tirarlo Para que no se dispele Bueno No tiene dispel Ahora que lo pienso A lo mejor Me lo podía ahorrar Pero bueno Yo creo que ahora Moriría más o menos fáciles Voy a tirar la fuerza nueva De nuevo Porque creo que es útil Tirarla siempre que se pueda Y así empieza A acumular energía Para volver a tenerla Para el siguiente Lo he dicho Vamos a intentar Esto Me hace curar Algún personaje principal Ahí Como la gata Va mierda Bajo jubilo Quería matar a Bishop Antes de esto Lástima Porque se va Es que se va Van a por los minions Y se me aceleran Los putos X-Men Vamos a ir a por Vamos a matar A todos los X-Men Que podamos Vale Con jubilo Estuneada Ya no me puedo Hacer lo de antes Y vamos a Matar a negativo Voy a matar el Nukia Porque quiero matarle Lo antes posible Para los controles mentales Eso nos puede destrozar Luego después La protección No lo haría Porque estamos muy curados Aunque solo se cura Fury Con esta habilidad Si Esbirros de Sil Invasores Kestrel, Coulson Vale No hay nadie de esos Con lo cual Bueno vamos a poner Los efectos positivos Que tiene Fury En todo el mundo Más que nada por eso Porque nos buffa mucho Son un par de turnos Bien buffados Aunque luego no lo dispeleen Vamos a intentar Ir a por Esta chica Matarla Antes de nada Porque es clave Porque es que acelera a la gente Tiene trauma Con lo cual No la podéis pelear Bestia Que eso no iría bien Ni Faila Bell Vamos a matarla Bien, bien, bien Ahora lo mismo de antes Vale Que el traía anterior Vamos a intentar matar a Bestia Faila y Mundragon Son la clave De hecho Bestia Se ha medio suicidado ya Con los contraataques de Fury Grande Fury Voy a ir a retrasar a Mundragon Que es la que va a curar Y no me interesa que cure Absolutamente nada El ataque ahí a Bestia Perfecto Aquí golpeamos a esa chica Aunque no hagamos mucho daño Pero por la asistencia Más que da ¡Ay, qué cabrón! Nos acaba de joder Patabaco el cabrón De Crossbone Más que nada Porque ahora No vamos a poder pedir Que esta chica Nos haga No dispelee los buffos Que tenemos Que es putada, tío Esos buffos los quería yo Y el cabrón de Crossbone Nos ha jodido ahí Una alteración me habría sido Pues muy buena La verdad Una alteración Pero bueno Ya la vamos a hacer No hemos podido evitarlo No hemos podido evitarlo Ahí llega Nos dispelee a todo Putada Encima se va a curar un poco Pero bueno Quedan estos cuatro Vamos a poder acabar El nodo one shot Como yo quería O sea, one shot Two shot En dos intentos Pero ya está O sea, no creo que ahora Se pongan tontos Vamos a intentar guardar cooldowns De manera que el siguiente try ¿Ves? Por ejemplo No utilizar estas cosas De manera que el siguiente try Lo hagamos lo más Que hagamos lo más cargados Posibles de habilidades ¿Vale? Porque si no Si no empezamos con todo bien Puede que eso nos Nos retrasa el intento Esta la puedo utilizar Porque son dos turnos Dos turnos está bien No es casi tiempo Pero las que sean de tres o más Voy a intentar guardarlas Joder Si me hacen focus a uno Puede ser jodido Y a la bestia A la bestia la quiero matar Cuanto antes Pero Pero es que son muy cabrones Estos Son muy cabrones Tiene que haber retrasado otro Esta ya tenía La reventización Y aquí tiene que pegar El golpe a Faila Para que pusieran Marcas a los de la izquierda Como voy a hacer ahora Así Para que despelee Nova El Vamos a matar A esta chica Para que no cure Ya está muerta Vamos a seguir Con la bestia Y con Y con Faila Bell No sigáis con Omega Omega se cura entero Gracias a A su drenaje Vamos a seguir con Faila Que es la que puede Hacer más daño De aquí De los que están Y yo creo que casi Puedo meter el auto básico Ya A lo mejor con el duende Voy a tirar el especial Pero Vas a quitar el auto básico Para eso Esto es putada Si se centra en uno Me lo pueden bajar bastante Pero bueno Yo creo que el auto básico Ya va a caer De hecho Omega se los irá cargando Voy a quitarlo Por si acaso El auto básico Así va a meterle Un especial Lo va a dejar Ya un milímetro de vida Perfect Se murió Vale Pues ya está Eso lo va a recuperar El duende No me preocupa Dos turnos para la fuerza nova Genial Esa la tendremos Para el siguiente try Para el siguiente nodo Obviamente Tú sí puedes gastar cooldowns Porque tú vas a morir Vamos a drenar Dos veces a esta Vamos a darle El golpe de gracia Perfecto Santos curados Falta un milímetro Al duende Pero está perfect Está perfect Vale Vale Pues listo Vale Pues listo Terminado este Este nodito Sin mucho problema La verdad La verdad es que Bastante bien Y terminado Y terminado Oye Pues hasta Saca los El oro Y los elite 5 Pixelados Y listo Muy bien Muy bien Este Este nodo Easy Como dice Geyser Muy guay Muy guay Tranquilo Pues ya está Uno o menos Vamos a poner el 13 Lo que voy a hacer Cuidados no invocados Adyacentes O sea Si que es cierto Que poner a Fury Renta más al lado de Omega Es cierto Hay buen tip Buen tip Gracias por la idea Jefecito Pues vamos a hacer eso Si Vamos a poner aquí A Omega En lugar de Nova No No se da energía para él Cuando la hemos visto antes Había ser para Nova Vale Pues vamos a ir con Con todo Bueno Antes de nada Vamos a ver el nodito Vamos a ver el nodo 13 Este nodo 13 ¿A quién tenemos aquí? Es el nodo de Agente Venom ¿Cuántos agentes venom hay? Hay dos aquí Tres Tres agentes venom Que a priori Deberíamos intentar matarlos O controlarlos Lo antes posible Porque tanto el especial Como el ulti Son muy peligrosos Y espero bastante daño Este tío Aparte de esto Wong Será putada Por el tema De la provocación No creo que Tenemos un segundo Wong A mitad de nodo Con Agatha Lo mismo Para hacer sinergias Y jodernos Las Agathas Nos joderán Si bajamos de vida Pero más allá de eso Hay un Strange Para que también tenga sinergia Tenemos bastantes minions De los Estos están Para quitarnos Velocidad Casi seguro Y la Miss Marvel Para hacer provocaciones Cuando alguien Baje el 50 Dos Strange Para resucitar Agente Carter Lo mismo Para resucitar A los Agente Venom O Capitán O Capitán América No me preocupan Tanto Los Devastadores A priori Pero si Nos pueden estar Quitando buffos Toda la partida Hay que tenerlo en cuenta Que nos pueden joder Bastante ahí Con Chala Es un rollo De dispelearnos Casi todo Este Trae Nos van a estar Dispeleando Convirtiendo Cosas positivas Negativas Si Puede ser un poco Molesto La verdad Vamos a darle Yo prefiero iniciar Especial de Fury Porque el buffo De velocidad Y eso Hace que puedas Controlar más rápido A los rivales Y no comer tantos golpes Ya Pero aquí Muchas veces Empiezan ya Con las barras De velocidad Incrementadas Y si que Verá que El invocar Minions de Fury Hace que tenga Más buffos Como la subida Ataque O la subida A velocidad La velocidad Ya empieza con ella La subida Ataque Pero si Si que es verdad Que ahora mismo El empezar Con subida De defensa Nos puede rentar Para ir Y la subida De velocidad Para controlar Mejor la partida A ver Vamos a A priori Yo creo que La prioridad Debería ser Wong Ahora mismo Vale Para evitar Que nos haga La provocación De daño De área Creo que Strange Se va a morir Vamos a pegar Así No tiene mucho Dispel Ellos mismos Más allá De capitán Carter Ahora con su Ulti Así Para dar Un poco Más Si con el trauma No se lo van a poder quitar Está claro Vamos a ir a por A por Wong Para quitar La provocación Ah no Ya está Mis Marvel Haciendo lo que Lo que esperábamos Que iba a hacer Bueno Pues mis Marvel Fuera de la partida Porque ya está Un golpe de vida Y ahora nos toca recibir Hay 10 enemigos Nos toca recibir Golpes ¿Cómo se ha curado Wong? A ver A la Wong No lo cura Debe ser que Solo cura Renacimiento Vale No tan mal ahí Vale Ahí Para eso están Los minions De los devastadores Para quitar la velocidad Golpazo Hostia Que daño ha hecho La gente Venom Muy duro eso La gata Le di muerte A Esta chica Se va a morir Con las hemorragias ¿Verdad? Si Se va a morir Con las hemorragias Yo creo Le voy a quitar ¿Qué tiene Agente Venom? Una regeneración Yo creo que Nos interesa más Robarle a Strange Estas cosas A este Strange Robarle Lo que le quedara Voy a tirar Una básica Voy a ir a por Wong Yo creo Si para él Si sigue siendo molesto Tenerle ahí Y vamos a intentar Matar A esta chica Me la quito ya encima Aquí una básica Para meter marcas Cuidado con la gente Venom que va a hacer Mucha pupa ahora Este turno Invocamos minions A ver si Nos toca Un minions O cura un poco A Fury Aquí está un poco chungo Control A ver Podríamos matar Ahora mismo A varios Creo que si tiro Ahora mismo El ulti Probablemente controle A Agente Venom Mate A varios Pasa que me da miedo Que bajen A la siguiente oleada Carter en principio Con lo que va a hacer Solo va a ir A resuitar a alguien Y no va a resuitar a nadie Prácticamente Que cure un poquito A gente Venom No me preocupa Carter lo que me va a tirar Es el especial El ulti ya me lo ha tirado antes Creo Creo Yo diría Se lo ha tirado a Venom Venom me va a tirar especial Y como me dé a alguien Me lo puede nukear Wong es más lento Creo que me da tiempo A controlarle de otra manera No pero Carter Creo que solo cura Los de renacimiento ¿Verdad? Pero bueno Si vamos a Para asegurar Venga así Nos quitamos a Strange Quitamos un par más Vale A Wong mira Tenemos un minion de Fury Para controlarlo Grande minion de Fury Y a Agente Venom Pues otro Hola Controladísimos Perfecto Vale Pues vamos a meterle Unas hemorragias Aquí de gratis Vale Esta oleada creo que está controlada Vale Bajan devastadores Y baja Capitán América puede ser putada Para tema dispels Tema provocaciones Puede ser gran putada Con lo cual me interesaría matar A los renacimiento Cuanto antes Vamos a meter marquitas A todos los que han bajado ahora Así Grande Este Voy a andar matar a esta chica Antes Lo antes posible Con las hemorragias A lo mejor yo creo La palma ya Vamos a ir con Agente Venom Vamos a bajarle un poquito No quiero que se cure Este tío Primer turno Debería hacer El escudo A priori No es tan preocupante Como otra cosa Chala Copiaría lo de alrededor Diría que Chala sale de ulti Probablemente aquí Agatha Yo controlaría Agatha Porque va a hacer la cura Y Y Y esto sí No No nos interesa Así que Agatha Agatha controlada Vale Eh Que nos queda Tenemos algo de área Cuando te queda duende tío Para tu ulti Me volaría tener más trauma Otra vez de nuevo Eh La ralentización Se va a comer Wong Que ha vuelto a la vida Ya perdería todos los minions Que me quedaban Dentro de nada Eh Vamos a seguir aquí Con Wong Yo creo Que va Que Wong se cura De verdad Se me ha olvidado esa parte Que Wong se va curando Poco a poco Con los Ah mira ahí Ha dado un buen paraflush A ver Que hago Sigo controlando a Wong Sigo controlando a Wong O me voy a poner el Capi Es que el Capi Me lo puede bloquear Me parecería un mal gasto O pueden tardarle muerte A este Agente Venom Que yo creo que va a bajar Otro Agente Venom De un momento a otro Y que se junten dos Vamos a asegurar con Wong Que rebote bien Que ponga hemorragias Me daría gusto Voy a rebotar hacia Agente Venom Para dejarle más regalos Y así Wong Nos lo quitamos de encima Y ya no hay otro Wong Hasta final del nodo Con lo cual Parece que hemos matado a mucha gente Pero al final Es que había mucho minion Vamos a tirar El del Duende Para hacer el máximo daño posible Aquí cabrón Le ha metido un millón Es que ni le ha quitado Para que veáis lo importante Que es aquí El daño porcentual De Omega Omega Boom Reventado Este tío se ha morido Con las hemorragias ¿Verdad? Si tiene 3 o 4 Le queda un milímetro de vida Y era por Aquí unas hemorragias Al Capitán El Capitán ya nos ha tirado el escudo De hecho Ya nos ha tirado el escudo Con lo cual Ahora sí Debería bloquear al Capi Antes de que nos haga Vale Bajo Miss Marvel va a ser putada Miss Marvel va a ser putada En cuanto bajemos a Capitán América Y el nuevo Agente Venom Esa es putada Voy a tirarlo aquí en medio Para poner marquitas Más marcas A ver Se va a hacer La provocación Vamos a bufar a todo el equipo Con Fury Bien Bien Fury ahí La única puta es que hay mucho Devastador que nos va a robar Esos bufos Pero bueno Lo que los tures no se han durado Vale Aquí se curan un poco Sí Se han curado Se han curado Se han curado Se han curado Se han puesto barrera Pero bueno ¿Cuándo te queda duende Para tirar Mor Tirarle La mierda Esa a todo el mundo A un turno Un turno lo tenemos Vale Tiramos aquí la básica Spameamos básica Y Nova Pues También básica Vale Hemos quitado la provocación Ahí Ahí han embufado No muchos La verdad Voy a ir a por Miss Marvel Porque es que si no voy a por ella Me va a estar jodiendo Todo el rato Podría ir ahora mismo A por Chala Y robarle estos bufos Tan buenos Y que se los quede La gata A la gata Le van a ir mejor Que a ti Chala No te preocupes Quédate ahí quieto Y ahora pegamos a Seguimos pegando A Miss Marvel Yo creo Porque Miss Marvel Luego se cura Y nos va a hacer provocación Cada vez que baja Un tío del 50 Es que la gente no pega mucho Por algo es el jefe Voy a bloquear a Capi Antes de que haga Voy a bloquear a Capi Antes de que haga la provocación Y nos Y los Los buffe a todo el mundo Ah Puta La perdimos a Fury Tío Vale Mira Y traumita Todos nos hemos metido con trauma Muy rico Ahora 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 tiene mejor aspecto esto La puta es lo de Fury Tío Le guardamos en nuestro sentimiento Te echaremos de menos Nick Vale Vamos a pegar aquí Bueno Golpe Vale Se murieron Vale Doble golpe ahora mismo A A la gente Venom Vale Bien Los tuneo Creo que sí Porque me hacen para un ulti Me parece a mí Me parece que me hacen para un ulti Ahora mismo a la gente Venom Puede ser un poco mal gasto Si que es verdad Porque probablemente con esto Baje una La siguiente oleada Me ha tirado ulti ya Lo guardo Vale Venga Pues vamos a tirarle básica Básica Le dejamos un par de hemorragias El duende a lo mejor Le remata con el especial Que es de dos turnos nada más Bien Con las hemorragias a lo mejor la palma Vamos a pegar aquí en área Bien Bien La gente Venom muerto Agatha te queda un suspiro No 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 esté tan fastidiosa Muérete Vale Baja algo Puf el duende está a punto de palmarla Si Si Focus Full focus Están yendo Vamos a por Strange Justo Tenían que pegar en el lado del duende No sabía yo que iban a hacerlo Vale Nos guardamos esto para el siguiente try Porque yo creo que estamos ya 3 contra 3 Va a bajar la siguiente oleada Es probable que Que eramos esto el siguiente try Con lo cual Me voy a guardar cooldowns Este tío a lo mejor se muere Voy a ir a por el otro Y a por este Vale Matamos Y matamos Vale Que baja Puf Carter 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 Con agente Venom Puede ser lo más peligroso Y capitán América Ostras Eso nos va a fastidiar También hay que controlar a la mujer invisible Que aunque es muy lenta Nos va a poner a todo el mundo de invisibilidad No miento El primer turno sale de barrera ¿Verdad? Sale con la barrera Entonces Y la antorcha que pegará fuerte La antorcha Estoy seguro que solo está para eso Para pegar más de lo que pegará en su vida Ay ¿A quién pegar? Ahí la cuestión A Capi le podemos ignorar un turno Y Carter No sé yo Yo casi iría por Carter Fíjate tú Pero claro Es que no quiero tampoco gastar mucho cooldown Porque tengo la impresión O sea Hemos llegado hasta la mitad del nodo Ahora mismo deberíamos morir Yo creo que volver a empezar Con todo el equipo Pero claro Carter puede revivir a la gente Pero no va a ser ese turno Sería el siguiente El segundo turno De Carter Con lo cual creo que si la retrasamos Ahora mismo Estamos ganando tiempo Voy a ir por Carter Porque siempre vas a ir Te hay que seguir tirándose el ulti Putada Que no haya No tuviéramos alguna marquita Para hacer el doble drenaje Vale Ahora ponemos marcas Hemos perdido al duende ahí Y se va a gotar Vale Ha salido de especial este Poner la barrera a la otra A ver el agente Venom Agente Venom Como salga de especial Nos puede hundir la vida Ostras Que hay cosas Oh El especial Duro 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 Es que se han puesto barrera Y es que ahora me los va a esconder Voy a meterle un doble drenaje al Capi Porque tiene marca Más que nada Vale Pegamos Es que el Carter Si me resuita a alguien No es un minion Lo que resuita Es un personaje completo Y cuando Repitiera el nodo Muy probablemente Ese personaje siga ahí No se desperdicie ¿Sabes? Me resuite El agente Venom Que ha muerto En la primera oleada Voy a tirar esto A Capitán América Voy a tener que dejarlos Los más heridos posible Sin llegar a matarlos Ah Me los he escondido Que perra Uf Esto puede ser el final El nodo ya El que No me deja atacar Los que yo quiero Y me deja estampar Ocho golpes Ah Demasiado Demasiado Se acaba aquí el nodo Ah Es un buen try Hemos matado a 19 personas Se acaba de curar Los ha curado a todos Pero bueno La mujer emisil Le ha gastado ya Todo lo que tenía Eso sí Sí, sí Fue un buen try Fue así un buen try Con lo cual Contento ahí A la misión 13 No está mal 142 millones De primer ataque Está bien Está bien Está bien Hemos quitado bastante tralla ¿Hemos dejado este Strange vivo? ¿O este había dos? Ah Esto ha salido Porque es el primero Vale Porque habría dos Probablemente Vale Aunque dan cositas O sea Es tirar esta oleada Que es oleada Renacimiento Invasores Perdón Devastadores Y después Nos va a bajar la oleada Dark Hole Que puede ser jodida También Vale Pues bueno Está bien Yo creo Buen try Está contento Con lo cual Tengo un vídeo más Para dejar ahí Programado Para días como ayer Que estoy malito Pues sal Para que no digáis Que no hay vídeo En el canal Pongo un vídeo De los Dimension Oscuras Que tengo ahí Editados ya 3 o 4 Bueno Me quedan creo Dos Me quedan dos de ciudad Con lo cual Bueno Ahora tengo uno de legendarios Después legendarios Y esta Estos todos que tal son Los legendarios Y jinetes Estos deben ser jodidos ¿Verdad? Veo bastantes mejores personajes La verdad Vale Tenemos Apocalipsis Que eso ayudará Pero Aún así Sí El último Siempre que está Morgan Lefei Doom El rojo Weaver Hay mucha tela aquí Este es Bastante bestial Este brand Se dan 5 intentos Mínimo Es pegué con jinetes Y no tengo jinetes ¿Creéis que rentaría? Subir Bueno Es que yo iba a decir Subir a Arcángel Para esto Es que Arcángel Se va a dejar de usar ya Para incursiones Digo Por tema de energía Dar la energía Apocalipsis Porque de material De material mutante No voy mal ¿Cómo va a ser La nueva dimensión Oscura 7? Seguramente Similar a esta Pero con Añadiendo la La parte de míticos Ya está Claro Morgana se puede utilizar En legendarios Bueno Pues ya está Así lo vamos a dejar Chicos Nueva y media Está bien Está bien Buen directo Hemos hecho Hemos aguantado No está cansado Como esperaba Y mira Tenemos a Harren Y a Tomás La subs Bestial Gracias por estar Un día más Aunque esté ahí Malillo y con moquetes Pero bueno Creo que ha sido un buen Stream Lo hemos pasado bien Así que nada No veros mañana Ya Ya Antes lo digo No veros mañana A la misma hora A la misma todo Haremos más dimensión Oscura No haremos Crisol Pero haremos Guerra Etcétera Así que nada Chicos Nos vemos mañana Y nada Os dejo un jarrencito Así que Hasta mañana Chau CC por Antarctica Films Argentina